Muchos se ha hablado sobre la carrera espacial, que fue la época cuando los Estados Unidos de América y la Unión Soviética competían por la conquista del espacio. Se ha hablado del satélite Sputnik del cosmonauta Yuri Gagarin, del primer hombre en la luna. Sin embargo, consideró que los sucesos de los que nadie habla son los más interesantes, tal es el caso de Joseph Petrenkov. Era el año 1968. Las grandes potencias mundiales estaban en su apogeo tanto económica como tecnológicamente. Los avances de la ciencia habían permitido al hombre realizar hazañas que en otras épocas solo en sus sueños y fantasías se podían realizar. En ese entonces, Estados Unidos se preparaba para llevar al primer hombre a la luna. A pesar del grado de confidencialidad que se manejaba en el desarrollo de la misión, este no fue suficiente para evitar que la inteligencia secreta de los soviéticos se enteraran de sus planes. Los soviéticos, naturalmente, querían estar un paso delante de los norteamericanos y en absoluto secreto pusieron en marcha una de las misiones más ambiciosas hasta la época, la cual consistía en lanzar un vehículo espacial tripulado por dos cosmonautas que orbitaría la luna por 48 horas. El objetivo de la misión era tomar mediciones del satélite natural permitiéndoles llevar a cabo un alunizaje meses antes de la gran potencia del oeste. Así entonces, en el mes de octubre de 1968, despegó desde la lunaeróromo de Kazajstán un cohete Soyuz. Sus tripulantes eran los cosmonautas Iván Pavelovich y Josef Petrenkov. La misión marchó de acuerdo a lo planeado durante las primeras cuatro fases, pero es debido a lo ocurrido durante la quinta fase, orbitar alrededor de la luna por dos días terrestres, que los soviéticos negaron la existencia de la misión. Aunque las probabilidades de fracaso en ese tipo de expediciones son muy altas, nadie imaginaba que lo que estaba a punto de ocurrir sería tan extraño, al grado que la Unión Soviética no planearía una misión cerca de la luna hasta después de 40 años. En la base de control se estaba dando seguimiento a la misión. Se acababa de efectuar con éxito la intersección en la órbita lunar y se hacían los preparativos para orbitar la luna y encender los aparatos de medición. Dos horas después de haber iniciado la quinta fase, se perdió la comunicación con el vehículo espacial por 12 minutos. Cuando se logró restablecer la comunicación ya no se escuchaba la voz del cosmonauta Iván Pavelovich en el intercomunicador. Los operarios en tierra intentaron averiguar el estado de Pavelovich y ordenaron a Josef Petrenkop que explicara la situación. Aún con la insistencia de los operarios, Petrenkop no respondió de manera concreta. Solo habló durante dos o tres minutos divagando entre oraciones extrañas e ideas sin terminar. Parecía no prestar atención a lo que preguntaban en tierra y se limitó a hablar ininterrumpidamente hasta que se perdió la comunicación con el vehículo espacial de manera permanente. Estas fueron las últimas palabras de Josef Petrenkop. Estoy a punto de comenzar con la novena vuelta de la órbita de la luna. Todas las acciones que realicé durante mi vida apuntan hacia este momento. Ni en mis sueños más espectaculares me imaginaba en una situación tan maravillosa como esta. Todos los años de entrenamiento y de estudio sin lugar a duda han sido fructuosos. Al fin podré ver con mis propios ojos el lado oscuro de la luna. Es difícil describir la alegría de ver algo que nunca nadie ha visto antes, y que serán pocas en realidad las personas que podrán estar en esta situación durante mi generación y las generaciones futuras. Se podría decir que mi compañero de misión, Iván, tuvo también el honor de ver semejante maravilla cósmica, aunque dudo que fuera la misma experiencia para él. Traté de convencerlo pero no sólo se negó a intentarlo, sino que también trató de quitarme la oportunidad. Le dije que sería la epítome de nuestras vidas si por un momento abandonáramos la nave para flotar libremente en el universo. Le dije que no era lo mismo observar las maravillas del cosmos a través de una ventanilla de 6 centímetros de diámetro que observar dichas maravillas con nuestros ojos allá afuera. Pero él se negó. Empezó a decir que no teníamos los trajes necesarios para practicar lo que se denomina caminata espacial, y que si abríamos la escotilla la nave se despresurizaría y moriríamos instantáneamente. Yo por supuesto sabía todo aquello, mas no me importó. Lo último que quería y quiero hacer es flotar en la oscura y vacía ingravidez del infinito. Le dije que él no tenía que salir de la nave, pero que yo saldría, y nada en el mundo me haría cambiar de parecer. Cuando traté de abrir la escotilla intentó detenerme por la fuerza y me gritaba histéricamente que ambos moriríamos. En realidad no quería hacer lo que hice, ahora considero que fue lo correcto. Estrangulé a Iván Pavelovich. Y es momento de realizar lo que más deseo y lo único que se interpone entre mí y el cosmos es una mísera escotilla. Después de ver la majestuosa y a la vez misteriosa luminiscencia de la luna y las estrellas, estoy convencido que flotando en los sinfines del universo estaré más cerca de la inmortalidad de lo que cualquier ser humano estará jamás. Siento que a esta manera podré dejar atrás mi cuerpo como un simple recuerdo de que alguna vez fui un ser antropomórfico. Puedo sentir mi mente expandirse, como si lo comprendiera absolutamente todo, y puedo sentir cada objeto, cada molécula, cada átomo que conforma la nave, la luna, la tierra y el universo. Quiero que el vacío y yo seamos uno. Tras la última palabra pronunciada por Petrenkov se perdió la comunicación con el vehículo. Se sabe que la escotilla fue abierta unos segundos después. Pero lo que aún es más misterioso es el hecho de que varios minutos luego de que la escotilla fuera abierta, la nave cambió de curso. Esto es particularmente extraño porque las órdenes de curso fueron introducidas a la nave desde adentro. Algo imposible, pues los tripulantes no hubieran podido sobrevivir a la despresurización. Según radares en tierra, se pudo averiguar el nuevo curso de la nave, el cual era Las Pleiades. Por muchos años intentó reestablecer comunicación sin éxito. Se dice que ocasionalmente son recibidas transmisiones de radio provenientes del vehículo, donde se escucha la voz de un hombre, diciendo lo siguiente. Puedo escucharlos, murmurando atrás de las estrellas. Érase una vez, en un alejado y lúgubre barrio de aquella gran urbe, un barrio pobre, he de decir sombrío, donde los marginados encontraron finalmente un hogar luego de rodar durante mucho tiempo. Sucedió en aquel lugar un hecho escalofriante, extraordinario y poco creíble, pero de hecho, sucedió. Así lo señalaron los diarios que posteriormente cubrieron la noticia, cuando las evidencias solo se redujeron a testigos de dudosa confiabilidad, todo por ser vagabundos y borrachines. La comunidad de aquel rumbo quedó marcado, para siempre en las fechas de Halloween, como han quedado marcadas muchas otras. Porque es menester decir que aún el más escéptico de los científicos tiene que aceptar el hecho de que suceden cosas inexplicables en estas fechas, y no se puede negar que esa época del año es importante para muchas culturas, separadas incluso por continentes. Y sucedió pues lo que a continuación les contaré. Ustedes decidirán si me creen o no, aunque es algo que en realidad no es importante ahorita. En aquel rumbo, situado en las afueras de la gran metrópolis, la niñez florecía, tal como lo hacen las flores silvestres en las grietas del crudo concreto. Y tal como sucede cuando muchas grietas y las flores silvestres crecen al mismo tiempo, una pandilla de niños aproximadamente a la misma edad crecía. Todos de entre 9 y 11 años, y como siempre se dedicaban a dar problemas a sus ya de por sí atribulados padres, corriendo de acá para allá, robando cosas, haciendo travesuras, etc. Todos, sin embargo, carecían de la malicia de los adultos. No habían sido corrompidos por la vida, todavía no, y ellos mantenían un código de lealtad absoluta. 5 eran esos pequeños granujas, como los decían todos sus vecinos. Pablo, el más pequeño, Gary y Michael los de 10 años, y Mario y Josh de 11. Y como es usual en todas las asociaciones, el líder es el que tiene más experiencia. En este caso, Josh, que era un mes más grande que Gary. En aquel paraje sombrío, miserable, lleno de casuchas de cartón, madera y láminas metálicas, aquellos niños eran felices estando juntos, viviendo en una vida plena de compañerismo y de amistad. Pero la maldad es envidiosa y siempre quiere ver sufrir a aquellos que son felices. La maldad usa muchas de sus herramientas y la perversión es una de ellas. Sembrada en el corazón o la mente de los adultos es su arma más efectiva. Sembrada en el corazón o la mente de los adultos es su arma más efectiva. Un perverso vecino nuevo se fijó en los niños, que andaban por todos lados sin la supervisión adecuada de los adultos. Aprovechó eso y con artimaña se hizo su amigo. Los fines de aquel despreciable hombre eran los más comunes entre gente de su calaña, el abuso. Se las arregló para, uno por uno, hacerlos víctimas de sus malsanas intenciones. Aquellos niños murieron por las lesiones que sufrieron víctimas de aquel ser depurrido corazón y los enterró a todos en la lejanía, en un desolado terreno que servía de tiradero de basura. Toda la comunidad buscó a los niños, pero fue en vano. El asesino fue el más activo en la búsqueda, quería guardar las apariencias para que no sospecharan de él. Las familias de los niños, desoladas, muertas en vida, renunciaron a la esperanza. Pasaron dos meses, toda la comunidad quedó sumida a la más profunda miseria. Ya ni siquiera tenían aquellos chicos que alegraman sus corazones. Todos veían en ellos aquella inocencia que perdieron durante muchos años y que ahora les habían arrebatado repentinamente. A finales de septiembre, uno de los vecinos encontró un huerto floreciendo en el terrero basurero. Se asombró al verlo. Nunca había crecido nada en esa tierra estéril. Pequeñas calabazas se desarrollaban en aquel inhóspito sitio y como ustedes saben, las calabazas usan guías. Ramas va a seguir avanzando y prosperar en el suelo sobre el terreno. Normalmente las guías van al azar y buscando las mejores condiciones para seguir avanzando. En este caso no era la excepción, o al menos así lo parecía. En este caso no era la excepción, o al menos así parecía. Las guías avanzaban directamente hacia la marginada vecindad. Día tras día, noche tras noche, los vecinos veían incrédulas como las ramas se movían y crecían sobre un suelo totalmente árido. Con todo en su contra, las guías llegaron a aquel barrio miserable. Las ramas avanzaban en línea recta y de pronto en el corazón del vecindario comenzaron a separarse, a tomar diferentes rumbos. A mediados de octubre, las ramas llegaron a las casas de los padres de aquellos niños desaparecidos. Nadie podía explicarse lo que estaba pasando, pero no todos le daban tanta importancia. Cinco calabazas comenzaron a florecer y crecer rápidamente en cada una de las casas. Un crecimiento normal, pero nada exagerado, y las guías seguían creciendo tomando otras direcciones. El día 30 de octubre, aquellas calabazas ya estaban maduras, con su color naranja típico, listas para ser cosechadas. Sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo. El 31 de octubre desaparecieron por la mañana. Todos pensaron que fue un robo de uno de los vecinos, pero nadie vio nada. Las calabazas simplemente desaparecieron. Lo más extraño sucedió por la noche de aquel 31 de octubre. El vecino nuevo fue encontrado estrangulado en su casucha con las guías de las calabazas. Y cinco calabazas fueron encontradas ahí mismo, y dentro de ellas se hallaron cinco cráneos de niños de entre 9 y 11 años. ¡Gracias!